hola como ven aquí estamos con esta princesa del señor aquí este y vamos a presentar esta niña su nombre es señorita como se llama usted yo soy britney tieli lópez magaña wow y dígame qué hace con este instrumento ahí cómo se llama ese instrumento se llama la tuba porque elegiste este empezar a tocar la tuba porque yo creo que los sonidos que produce son bien divinos wow tremendo y este porque no elegiste es uno más pequeño que porque parece ser que es un poco más grande que tú pues yo creo que los instrumentos que son más chicos tienen que ser son más básicos y yo no soy una persona boring jajajaja te gusta como la novedad no este dime britney cómo te llamó la atención qué fue lo que te llamó la atención de este instrumento no sé cuando siempre oigo este instrumento nomás me da no sé qué me da escalofríos porque nomás es se suena bien te encantan los sonidos sí wow y sabes tocar algo otro instrumento yo sé cómo tocar tres instrumentos yo sé cómo tocar el trombón el baritone que es y yo sé cómo yo sé aprendiendo cómo tocar ese instrumento la tuba wow por lo que veo te gustan los instrumentos muy peculiares muy exóticos no porque aparentemente tú tienes una cara muy dulce y los los instrumentos que mencionas son como muy rústicos muy rudos muy grandes muy gigantes o bueno de igual manera pues te felicito y este te gusta cantar también cantas pues yo no sé yo nunca he tratado de cantar pero te gusta escribir algunas canciones o solamente te gusta tocar instrumentos está escribir canciones para los instrumentos o sea haces tu propia música para los instrumentos para tocar tus notas del instrumento guau eso es interesante eso es interesante y bueno pues se llama composing composing ok wow estoy sorprendida porque la verdad este yo aparentemente pues como al ver un instrumento tan gigante tal vez yo no lo hubiera elegido pero bueno cada quien tenemos diferentes gustos diferentes cosas que nos llaman la atención y bueno te felicito por haber elegido este instrumento gigante y bueno vamos a ver qué puedes hacer con este audio perdón se me olvidaba cuánto tiempo tienes este que estás esté tocando la tuba pues la tuba yo este es mi segundo día jugando la tuba yo no más antes de hoy yo no más lo he tocado una vez